Hola, soy Josué Rojas de Madrid, España. Estoy feliz de ser embajador de éxito porque no he encontrado un programa más adecuado y completo para ser un emprendedor en cualquier lugar del mundo. Hola amigos y amigas, soy Alexandra Montero de la ciudad de Guaranda. Si yo pude, tú puedes. Soy una embajadora de éxito, de corazón me encanta este programa. Saludos, soy Marjorie Rodríguez de Guayaquil. Me encanta ser embajadora de éxito por el simple hecho de ayudar a las demás personas a cómo emprender su negocio. Hola, soy Juanita Aro de Santo Domingo. Estoy feliz de ser embajadora de éxito porque cambió mi vida y quiero que cambie la tuya. Hola, soy Diego Lizano de Quito, Ecuador, San Carlos. Estoy feliz de ser un embajador de éxito porque puedo cambiar la vida de las personas. Hola, soy Javier Lizano y en verdad estoy muy feliz de estar o ser parte de los embajadores de éxito. Realmente es mi esposa la embajadora de éxito y me siento muy feliz por ello. Hola, soy Alexandra Zúñiga, como todos me conocen, Chío. Me encanta acompañar a vivir sus propios sueños. Hola, soy Sofía Morales, desde Quito, Ecuador. Amo ser embajadora de éxito porque me enseñó a ser mejor persona. Sigo enamorada del MBS. Hola, soy J. Bichard from Redmond, Utah. I'm on Dean's Board of Directors. The thing I like most about Interweave is it's a very cost-effective way to help people become more self-reliant. I'm on Dean's Board of Directors.